Miren nomas compañeritos eh, todo por no estudiar, por eso ustedes estudian muy bien, liberalitos, háganse consejeros espirituales, digo espirituales, consejeros en adicciones, miren yo nomas por no estudiar, aquí estoy todavía, miren, frente al templo de la luz del mundo, eh, hace un pinche frío poca madre, y ahí semifogata como siempre, miren aquí está la chula, la chula y yo eh, la chula y la bicicleta también, la que me traen en la casa. transporta, y vaya que está bien fondeada, dijeron un día los días mirones, ya no queda más que otro compa por allá, miren, vagabundo, ya, vámonos, y así me la llevo yo por todo, por no haber estudiado compitas, ya levanté las chácharas, ya me voy a ir porque viene un pinche aguacerón, poca su pipi, ahí viene la aguacerada, miren nomás, atentamente, el innombrable, ¿qué pasó mi vagabundo? Hay que hacer una película, ¿no? Va cabrón, a ver, échale, salúdales, hola, buenas noches, saludando acá al compañero, este es el vagabundo, ¿también acabas de levantar o qué? Sí, acabo de levantar, perfecto padrino, yo también ya me voy, ánimo, mañana otro día, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿La leña para qué? ¿La leña como que para qué? Pues para hacer el negocio, mira, ahí está la alumbrada, mira, a huevo, ahí te encargo, mañana más, ¿eh? Sale mi vagabundo, sale carnal, que estés bien, ¿eh? Otro compañerito de Francia, ¿eh? Que también no estudió y aquí está, bueno, pero ya es hora de irnos, porque así viene el agua, ¿eh? Aquí es donde trabaja el, el, este, el innombrable, miren aquí, en el mismo cielo, la bella sede Mequis, ánimo al millón.